Calabazas, milpas, chiquito. Con voz. Andele, 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 que aquí es, aquí es para abajo. Sí, dice María que por aquí es. Ahí pregúntele a la niña. Ya vea, ahí vamos bien. Era calabaza. Ja, 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 ja. Que no me pasa nada. Hasta ando grabando las calabazas y las mazorcas. Su madre. Se le ocurre venir con botas. A mí nomás. A mí nomás. Se le ocurre venir con botas. Buenos días Buenos días Me mande a hacer la carretera para meter la camioneta Me mande a hacer la carretera para meter la camioneta Me mande a hacer la carretera para meter la camioneta A ver si me acordé que dónde era A ver si hubiera sido para allá No, todavía quiero ir al panteón Si nos da tiempo todavía regresamos Si llegan los tíos Vamos Rapidito nomás Vamos a ir a buscarla ¿Cómo? ¿Cómo me voy a ir? No puede manejar Yo tengo que manejar No lo dejo ir Wow, qué bonito Ya llegamos y sobrevivimos la carretera Vamos a ir a buscarla Gracias.